Bueno, yo creo que el primer mensaje de este día es un mensaje de esperanza, de que la institucionalidad está presente, unida, trabajando para garantizar la seguridad de los ciudadanos, y hoy de la mano de los alcaldes y todas estas autoridades del ministro y la cúpula militar, pues, han dado ese respaldo y apoyo para cuidar el oriente antioqueño. Y segundo, por supuesto, ese anuncio tan importante, un consejo de seguridad humana, humano, que se desarrollará en próximos días, dentro del próximo mes, que va a permitir traer otros ministros para ya tener inversiones concretas del gobierno nacional en el oriente antioqueño. Es una noticia, yo creo, que de las más valiosas e importantes, porque los alcaldes hemos estado gestionando, radicando proyectos en el gobierno nacional, y todos sabemos la situación tan tensa y compleja que hay entre el departamento y la nación, pero hoy el ministro nos anuncia con su liderazgo, en próximos 40 días, unos ministerios que van a estar para entregar recursos a los municipios del oriente antioqueño. Segundo, el fortalecimiento de la fuerza pública, la llegada de UNIPOL, que es una unidad de la Policía Nacional, en los meses de noviembre y diciembre, que va a permitir reforzar la seguridad del oriente antioqueño en nuestros municipios, y que va a estar dando la ronda en todos los municipios del oriente antioqueño. El fortalecimiento a los órganos de investigación judicial, como la CIGIN, CTI y otros órganos que nos permitan, a la par de la operatividad que es importante en el oriente y en nuestros municipios, tener también golpes y operaciones judiciales que permitan la detención de todos estos delincuentes. Y, por supuesto, la posibilidad que se abren, que CAIS como el de Marinilla, como las estaciones de policía en otros municipios o de militares, pues nuevamente entren en funcionamiento, en San Luis, en Marinilla y en otros municipios que se han solicitado.